Vamos a iniciar, ¿listo? Entonces, muchachos, antes de iniciar, voy a colocarles una tarea, ¿listo? Que me colocaron a mí para colocarles a ustedes. Para los que son nuevos en el colegio, les quiero comentar sobre una actividad que se realiza todos los años, que es la Feria de la Ciencia y la Creatividad, ¿sí? Es una actividad donde, pues, los muchachos realizan proyectos, ¿cierto? Y lo muestran a la comunidad educativa. Bueno, este año los proyectos son de carácter libre y, pues, se harán ahora en la casa, ¿vale? Ustedes, de igual manera, lo van a exponer ante la comunidad educativa. Entonces, les digo este por qué. Para que estén, por anterioridad, trabajando en un proyecto, ¿vale? Los proyectos que ustedes deseen, ¿listo? Entonces, con tiempo para que, pues, tengan la posibilidad de pensar una buena idea, de organizarse y también de documentar lo que hagan. Por ejemplo, digamos, no sé, yo no quería hacer, no sé, un carro, claro. Estoybamos hablando de un prototipo, ¿sí? Cosas pequeñas, no es que vaya a ser un carro real. Entonces, pues, él decide qué hacer, toma fotos a los materiales, graba un video, va haciendo el ensamble. Entonces, ese es documentar el proceso que se haga. La actividad está planeada para realizarse la primera semana de noviembre. Entonces, tienen una cantidad de tiempo considerable para, pues, poder organizarnos y pensar en la idea, ¿no? Insisto nuevamente para los compañeros que no tienen la cámara activa, para que, por favor, a la que. Ahora sí vamos a iniciar nosotros la clase de hoy, ¿listo? Bueno, la guía que tenemos acá es la guía de geometría, la que vamos a trabajar ahorita, ¿listo? Y el título de la guía es Polígonos Congruentes. Vamos a analizar qué son polígonos congruentes. Entonces, haríamos la pregunta inicial, ¿qué es un polígono congruente? Para responder a esa pregunta necesitamos conocer primero qué quiere decir la palabra congruencia. ¿Listo? ¿Y si difiere o varía entre decir congruente? Muchachos, ¿alguien tiene alguna idea, alguna apreciación de qué quiere decir la palabra congruencia o congruente? No, señor. ¿No? Listo. Bueno, vamos a analizar, vamos a entrar en cuestión, ¿listo? Pero, pues, antes vamos a saludar a Dana. ¿Dana, me escuchas? Dana, tienes el micrófono silenciado. Necesitas activar un segundo para hablar porque... ¿Ya lo activaste? Sí, profe, sí, sí lo escucho. Hola, vale, gracias, Dana, súper bien, ¿listo? Bueno. Vale, gracias, ya estés por acá. Gracias. Listo. Ahora sí, muchachos, entonces, congruencia sí es un término diferente a semejanza, son dos cosas diferentes, pero que se caracterizan en ambos muy puntual. Por ejemplo, de pronto habrán escuchado la apreciación que dice, sus acciones no son congruentes con sus palabras, ¿sí? De pronto hemos escuchado esa frase. Cuando nos dicen eso, quiere decir que lo que hacemos no tiene sentido o no es acorde a lo que voy hablando. Por ejemplo, digamos, yo le digo, yo le puedo decir, no sé, Heider, por ejemplo, Heider, necesito que sea responsable con sus actividades académicas, con sus compromisos. Entonces, mis palabras le están diciendo, Heider, por favor, sea responsable. No sería congruente que mis acciones fueran irresponsables, por ejemplo, que no le suba guías, que no entre a videollamadas, que no conteste las preguntas. Quiere decir que no llevo con el sentido, ¿vale? De lo que yo estoy hablando. Ahora, en términos matemáticos, ¿qué quiere decir? Congruencia. ¿Listo? Se habla de congruencia cuando dos figuras tienen los lados iguales y el mismo tamaño, independientemente de su posición o la orientación en la que estén, las que estén ubicadas. ¿Listo? Por ejemplo, dos triángulos tienen la misma forma y el mismo tamaño, eso quiere decir que son congruentes. ¿Listo? ¿Qué pasaba la semana pasada? La semana pasada teníamos el concepto de semejanza, ¿listo? Que es diferente a congruencia. Semejanza quiere decir cuando dos figuras tienen la misma proporción, la misma, ¿cómo decir? La misma, para no volver a utilizar la palabra figura, la misma representación, pero en diferente sentido y diferente medida. La congruencia se establece cuando tiene la misma orientación y la misma medida. Entonces, la diferencia vital entre congruencia y semejanza es la medida de las figuras, o sea, su tamaño. Si las medidas son diferentes, las figuras no son congruentes. ¿Ok? Si las medidas son diferentes, pero tienen la proporción y la misma forma que la figura original, esas dos figuras son semejantes. ¿Listo? Vamos a ver acá. Cuando ocurre la congruencia entre unas figuras, ocurren estos procesos. El proceso de rotación, de reflexión y de traslación. ¿Listo? Estos tres procesos pueden ocurrir haciendo que las dos figuras, ¿sí? Sean congruentes. Que acá, pues, cambien y pase de acá a acá. Si no, veámoslo como que fueran dos figuras totalmente diferentes. La que está en color rojo, bastante claro, y esta que está como clarito, sombreado, o desvaneciéndose. ¿Listo? Imagínense que fueran dos figuras. Esas dos son... ¿No sé cómo se llama el tema? El tema se llama... ¿Listo? ¿Bien? ¿Vale? Entonces, muchachos, vamos a hacer un ejemplo. Voy a colocar acá una figura. Voy a colocar acá esta figura. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de hacer la simila. Se dice que son congruentes si ambas tienen primero la misma medida y la misma forma. ¿Listo? Pueden tener otra orientación. Puede estar acostada, de pie, diagonal. Pero si tienen la misma forma y la misma medida, son congruentes. Si no la tuvieran, por ejemplo, fuera así. Esas dos figuras son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma forma, pero diferente medida. ¿Listo? Entonces, muchachos, hago una pregunta vital. ¿Se entiende y se diferencia entre congruencia y semejanza? ¿O hay alguna pregunta? Profe, o sea que congruentes cuando son exactamente iguales, ¿no? O sea, la medida y los grados y todo, ¿sí? Exactamente, son exactamente iguales. Pueden estar en diferente orientación. Voy a hacer otro ejemplo más claro como con un rectángulo. Vamos a ver este rectángulo. Este rectángulo, digamos, que está de pie. Bien, vamos a hacer el mismo rectángulo, pero acostado. ¿Listo? Mira, la forma es la misma. Y la medida también. Los lados son del mismo tamaño. Pero la orientación es distinta. Ya puede estar de pie, diagonal, acostada. ¿Vale? Eso no tiene nada que ver. Pero eso hace que los polígonos sean congruentes. ¿Listo? Por ejemplo, hagamos otro. Miremos que tiene la misma forma. Estos dos rectángulos tienen la misma forma, pero diferente medida. Entonces, los rectángulos, vamos a darle un nombre. 1 y 2 son congruentes. Pero los rectángulos, perdón, 1 y 3 son semejantes. ¿Listo? Jolmar, ¿se entiende qué quiere decir congruencia y semejanza? O hacemos otro ejemplo más. Listo. Jolmar me dice más o menos. Jolmar, lo voy a aclarar muy rápido. ¿Listo? Mira. Jolmar, decimos que son congruentes. Por ejemplo, estos dos. Se me puede señalar acá con color verde. Estos dos. ¿Por qué, Jolmar? Porque la forma es la misma. Y la medida también. ¿Listo? Entonces, dimos que acá hay 3 centímetros. Y acá también hay 3 centímetros. ¿Listo? Acá hay 1 centímetro. Y aquí también hay 1 centímetro. ¿Listo? ¿Qué pasa, muchachos? Miren. La forma es la misma. Siguen siendo rectángulos. Y las medidas también. Vea que los lados son iguales. Exactamente iguales. Lo que cambia es su orientación. O sea, cómo están dibujadas. Veamos que el rectángulo 1 está vertical o de pie. Y el rectángulo 2 está acostado horizontal. ¿Listo? Pero vemos que las medidas son las mismas. ¿Listo? Por lo tanto, el rectángulo 1 y 2 son congruentes. ¿Bien? Pero los rectángulos 1 y 3 son semejantes. Porque a pesar de tener la misma figura, la misma forma y la misma orientación, las medidas son diferentes. Entonces, cuando las medidas cambian, los polígonos son semejantes. Cuando la medida es la misma, los polígonos son congruentes. ¿Listo? ¿Ya nos queda un poquitico mejor? Vanessa, ¿tienes una pregunta o vamos bien? No, ya, ya, ya. Estoy entendiendo mejor. Eso, súper bien, Vanessa. Excelente. ¿Listo? Bien, voy a continuar. ¿Listo? Sigamos. ¿Ok? Ahora, también, no solamente pueden decirse, que Magdalena nos dio el avance, que sean semejantes por sus lados. O sea, porque tienen los mismos valores los lados, el mismo tamaño. También pudimos identificarlos, si no conociéramos los lados, por sus ángulos. ¿Sí? Si sus ángulos son los mismos, ¿sí? Quiere decir que los polígonos son semejantes. Miren, entonces, perdón, son congruentes. Dije mal la palabra, son congruentes. ¿Sí? Miremos, acá tenemos dos triángulos. ABC y DRF. Bien, miren, aquí tenemos cinco, y 40 grados, 100 grados. 40 grados, 100 grados. ¿Listo? Miren que los ángulos son los mismos. ¿Sí? Pero no sabemos las medidas de los lados, ¿sí? No las conocemos. Es por eso que ahorita utilizamos los ángulos. ¿Listo? Y acá nos haría falta otro ángulo de 40, ¿cierto? Para completar el concepto de que los ángulos internos de un triángulo son 180. Y aquí también iría ese ángulo de 40. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede, muchachos? ¿Qué quiero que veamos? Que los ángulos, a pesar de tener diferente orientación, vea que este que está acá, digamos, que está hacia arriba y este está hacia abajo. ¿Bien? Tienen la misma medida en sus ángulos. ¿Bien? Sus ángulos son 40, 100 y 40. Y él también es 40, 100 y 40. ¿Bien? Esa medida no cambia. Para que sean congruentes, no van a cambiar nunca. Son la misma, ¿sí? Son iguales. ¿Bien? Y aquí también podemos identificar congruencia, ¿ok? Para dos figuras, mirando sus ángulos. ¿Bien? Pregunta, muchachos. ¿Estamos bien hasta aquí donde vamos? Sí, señor. Listo, muy bien. Sí, señor. Muy bien. Ahora, vamos a mirar los conceptos de rotación, traslación y reflexión que vimos aquí. ¿Listo? Aquí están explicados en palabras. No se las voy a leer porque pierdo tiempo leyendo y es su compromiso leer. Se los dejo para la casa y se los explico qué quiere decir. Entonces, rotar, sí, es el proceso. ¿Bien? Miren, rotar es este proceso de girar. ¿Listo? ¿Listo? Este proceso de girar es la rotación. ¿Listo? Sobre el mismo eje, vamos a rotar la figura. ¿Perdito? Y ella va a cambiar su orientación. ¿Listo? Pronto en un cuadrado es más sencillo porque como tiene la misma medida, no importa cómo lo gire, siempre va a conservar. Pero miremos el ejemplo de la guía. El triángulo sí va a cambiar. Ok, se ven diferentes. Pero sufrió un mismo proceso, haciendo que las figuras sean congruentes. La reflexión, ¿listo? Es el proceso de reflejar una figura sobre el mismo eje. Por ejemplo, cuando nosotros nos miramos en el espejo, vemos nuestra imagen. Vemos la misma imagen, pero la vemos un poco diferente. Si no hemos hecho el proceso, hagámoslo. Será muy curioso hacerlo. Vamos a mirarnos en el espejo y vamos a levantar la mano derecha. Si miramos, al levantar la mano derecha en el espejo, no se ve la imagen, la mano derecha. Se ve la mano izquierda. ¿Sí? Porque ocurre ese proceso de simetría y de reflexión. ¿Ok? Manteniendo el tamaño, pero cambiando la orientación. ¿Listo? El último proceso es la traslación. La traslación consiste en el movimiento de desplazar una figura, ¿sí? De un lugar a otro, cierta distancia. Por ejemplo, hagamos el mismo ejemplo acá en mi cámara. Tengo acá esta figura. La desplazo a la izquierda o a la derecha, haciendo una traslación. ¿Listo? O arriba, abajo. ¿Ok? Manteniendo la misma forma. O en diagonal. ¿Bien? Entonces, rotación, rotar, girar, reflexión, reflejar y traslación, trasladarse o desplazarse. ¿Listo? Esos son los tres procesos que tenemos aquí identificados. ¿Vale? ¿Listo? ¿Estamos bien, muchachos? Bueno, asumo que sí, ¿listo? ¿Bien? Entonces, tenemos acá el practiquemos la actividad. ¿Listo? Un punto, dos puntos, tres puntos y la sección de para aprender más, que ya la conocen. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer acá unos ejemplos. Permítanme cierro acá y abro otro documento para hacer otros ejemplos de polígonos congruentes. ¿Listo? ¿Listo? Bien, ahora sí. Vamos a hacer acá una peluda. Vamos a hacer acá otra. ¿Listo? Y vamos a identificarnos. ¿Bien? Ok. Vamos a preguntarle a Vanessa. Vanessa, esos dos triángulos que puedes ver ahí, el azul y el rojo, representan polígonos semejantes o congruentes? Congruentes. ¿Por qué, Vanessa? Vanessa, dime el por qué, por favor. Sí. Algo, Vanessa, no te escucho. Son, creo que son semejantes, son semejantes porque son iguales, ¿sí? Pero explícame un poquito más, es que es un poquito, es un poquito, es un poquito, es un poquito, ¿vale? ¿Me puedes ir otra vez? Que no lo escuché, no se escucha bien acá. Ah, dale, que si me puedes explicar por qué son semejantes. Porque, bueno, vamos a pedirle ayuda al público, ¿listo? Dana. Sí, Dana. Que te estaba viendo que estabas como participando. Esos dos polígonos son semejantes, ¿por qué? Eh, porque no miden lo mismo, profes. ¿Era incongruentes si el rojo midiera igual que el azul? Exacto, muchísimas gracias. Miren la misma forma, incluso la misma orientación, ambos están hacia arriba, por decirme así, vertical. ¿Bien? Pero, como dice Dana, muchachos tienen diferente medida. No sabemos la medida, no nos hace falta. Pero podemos identificar con el ojo, haciendo la apreciación de cada una de las figuras, que son de diferente tamaño, una es más grande que la otra. Al ser de diferente tamaño, los polígonos son semejantes. ¿Bien? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Son de mismo tamaño. Son del mismo tamaño y son de la misma figura. Son de... Con fluentes. Porque no importa la posición, miren. No importa la posición que tengan, miren, puede tenerla como sea. Ira, voltea, del visa. Pero son del mismo tamaño y la misma figura. Vamos a preguntarle ahora a... Le van a preguntar a usted. Le van a preguntar a Laura. Laura, ¿estos dos polígonos son semejantes o congruentes? Sí, sí. Yo, pero bueno. ¿Por qué? Es regresión, dice, no renuentes. No tienes que ir a la palabra. Es concluente, mira. ¿A dónde dice? ¿Qué problema? Que yo... Dígale, Marcia, apague el micrófono. Sí, que Nicolás apague el micrófono. Vale, ya... Ya están silenciados, ¿vale? Laura, por favor. Las dos figuras que están acá, los pentágonos, el azul y el morado, son figuras congruentes o semejantes, ¿y por qué? Profe, la imagen no me sale nada, no es que tengo internet lento. No. Ahí, dale, Laura, ¿vale? No te preocupes. ¿Listo? Entonces, cuando ocurra así, por favor... ¿Cuándo ocurra así? ¿Cuándo ocurra así? ¿Cuándo ocurra así? Ahí, estoy seguro que Laura está mintiendo. Yolmar, Yolmar nos ayuda. Yolmar, sí, siga, por favor. Yolmar, le hago la pregunta que le hice a Laura. Yolmar, los polígonos que están acá en azul y en morado, son figuras congruentes o semejantes, ¿y por qué? Congruentes. ¿Por qué? Me parece... Son de ninguna figura y de ningún tamaño, pero diferencia de color y diferente posición. Exactamente, muy bien, sí, señor. Diferente orientación. O sea, este está como en diagonal, ¿sí? Pero, sí, señor, si hacemos el giro, ella tiene la misma orientación y exactamente el mismo tamaño. Como nos dice Yolmar, muchachos, al tener el mismo tamaño, se caracterizan por ser figuras congruentes. ¿Listo? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? 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 Vamos a buscar acá. ¿Listo? ¿Tiene la misma figura? Diferente tamaño. Bien, vamos a preguntarle a alguien más, ¿ven? Bien, vamos a preguntarle a Daili Mar. Daili, estas dos figuras, azul y rojo, ¿son semejantes o congruentes y por qué? Son congruentes. ¿Por qué Daili Mar? Porque no están midiendo los mismos. Bueno, Daili Mar, ¿listo? Dale, gracias. Muchachos, ¿quién le colabora a Daili Mar explicándole en qué se equivocó? Son semejantes, ya que pueden ser la misma figura, pero tienen diferentes medidas. Exacto, ¿vale? Gracias, Nacheli. Gracias. Daili, entonces, tú me explicaste, tú me diste bien el por qué, pero no acertaste en la pregunta, ¿sí? No son congruentes, son semejantes. Dijiste que tenían diferente tamaño, pero no son semejantes, perdón, no son congruentes, son semejantes, ¿sí? El hecho de ser congruentes es de que tengan el mismo tamaño. Al no tenerlo, ¿sí? Las hace semejantes. Nuevamente, con estas dos, tenemos la misma figura, pero de diferentes tamaños. ¿Listo? Eso la hace como figuras semejantes. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Bien, pero voy a hacerlo acá en privado, no mostrárselos al tiempo para que la vean y ahí sí me digan si son la misma o no. Profesor, practiquemos, hay que enviárselo. Sí. Profesor, ¿no te había apagado hoy? Sí, porque esta es la semana que le corresponde a matemáticas dejar compromiso. ¿Listo? Bien. Ya coloqué acá dos nuevas figuras. Ay, no, profesor, yo con esos practicamos, me enredo mucho, unos envían, otros no, yo voy a... Yo voy a hacer todos y los voy a enviar. Sí, dale, pues, eso es lo que me está preguntando Nayelin. ¿Listo? Bien, Nayelin, estas dos figuras, la morada y naranja, son polígonos congruentes o semejantes, ¿y por qué? Congruentes, porque, pues, se ven que tienen la misma medida y, pues, son la misma figura. Bien, y, pues, aquí, digamos que esta es la pregunta más complicada y se la arrojan a Nayelin, ¿por qué? Que no es como muy fácil de identificar. Vemos que el polígono sufrió un proceso de rotación, ¿listo? Y miren, tienen el mismo tamaño, ¿bien? Pero, para ustedes en casa, les será más fácil, ya que van a colocar las medidas a cada uno de los lados. Por ejemplo, tres, cuatro centímetros, dos centímetros, ya con medidas, teniendo una longitud, es mucho más fácil que, digamos, hacerlo simplemente con nuestros ojos. Cuando los tamaños sí son bastantes variados, ah, ok, pues, como se dice, son semejantes, son congruentes, pero teniendo medidas, es mucho más rápido, ¿listo? Muy bien. Bueno, vamos a hacerlo con otra figura porque si no, no nos resulta tan sencillo de ver. ¿Bien? Listo. Muchachos, imaginemos que esta línea en azul es un espejo. ¿Listo? Vamos a... Vamos a colocar una figura, una figura que lo colocamos. Esta es como aquí, aquí mejor se vea. ¿Listo? Entonces, decíamos que imaginábamos que la línea en azul es un espejo, ¿listo? Con lo cual, el espejo va a reflejar mi figura, ¿cierto? Pero la refleja, esta que está acá, si dejemos la terminé en rojo, no cambiamos mi color, con el sentido opuesto, ¿sí? Nos queda la tarea de que si no, si no lo hemos hecho, de irnos, mirarnos al espejo y levantar la mano derecha. Vamos a mirar si en el espejo se visualiza que se está levantando la mano derecha o sufre algún cambio. Entonces, la figura es reflejada por esta superficie. Sabemos que es que el espejo. También puede ser la superficie de un celular, la pantalla de una computadora, el agua, una piscina. Algo que refleje, ¿listo? Entonces, tenemos el efecto espejo o la misma figura. Miren que la forma, tamaño y características es la misma, no cambia. Solamente cambia su orientación. ¿Perfecto? Miren que la flecha, al ser reflejada, se pone un cambio. ¿Listo? Miren, muchachos, pero la figura es la misma. Y algo muy importante, por ejemplo, al aplicar el efecto espejo, la distancia de separación que hay de aquí a acá, es la misma que hay de aquí a acá. Todo es igual. Todo se mantiene igual. Entonces, para realizar aquí el compromiso, necesitamos conocer o identificar, aclarar muy bien lo que queremos hacer cuando se habla de rotación, de rotar la figura, de trasladarla, moverla y de reflejarla. Muchachos, tenemos una pregunta sobre lo que vemos hoy o estamos bien. Nos quedando bien. 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 Preguntas y comentarios. Preguntas y comentarios. ¿Listo? Bien. Bien. Preguntas y comentarios. Bien. 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 Bueno, vamos. Un他們 que wo manuel está demostrando que tiene el conocimiento del tema adquirido. Es posible. Si alguien le explica a un compañero que no está presente que no puede ingresar hoy la semana pasada, esa persona tiene cinco conろ intercamboy en alguno de los que esperamos durante el periodo. Al спокой a suele usar entonces ustedes no lo que va a hacer porque el tiempo no vamos a perder, pero así fortalecemos el trabajo en equipolockados. Bien. muchachos, nuevamente gracias por su participación, espero que se encuentren muy bien, quiera menos de un minuto y nos veríamos el viernes otra vez para la guía ¿bien? ¿señor? ¿la guía que acabo de asignar es ¿tiene plazo hasta el viernes o hasta este viernes? no, el plazo de entrega es dentro de ocho días, hasta el miércoles de la otra semana y el viernes el plazo es hasta el viernes de la otra semana siempre son ocho días muchachos, que estén bien, gracias por todo